Se inauguró el día de ayer en la Terminal de Transportes de Villavicencio una nueva sala de espera, esto con el fin de ofrecer a los usuarios mayores comodidades. Dicha sala cuenta con dos niveles, aire acondicionado y juego para niños. Se espera que atienda a más de 1.200.000 personas al año. Estamos ya estrenando sala y poniendo la sala al servicio de todos los usuarios. 234 metros totalmente remodelados, con condiciones que generan una mejor experiencia a los usuarios en la terminal. Aire acondicionado, wifi, televisión y lo mejor de todo, completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es adquirir un tiquete en cualquiera de las empresas de su preferencia para la ruta que quieran viajar y pueden venir, acceder y disfrutar de esta experiencia. Hoy que buscamos que los usuarios tengan un mejor espacio que por años pidieron en la terminal de transportes. Hoy se lo estamos entregando. Para que no tengan esa excusa de tener que ir a paraderos ilegales, a esperar, a exponerse, a la interperia, al clima, al polvo, inclusive arriesgarse a abordar vehículos que no cumplen con las condiciones, sino que lo hagan desde un sitio legal, desde la terminal de transporte de Villavicencio. Esta novedosa sala, que no tiene nada que envidiar las salas de los mejores aeropuertos del país, busca generar al viajero una experiencia cómoda, tranquila y segura desde este puerto terrestre. Evidentemente lo que tenemos es un mejor espacio, 234 metros cuadrados como les decía, con una capacidad de cerca de 400 personas, 350 personas, cómodamente instaladas, tenemos mejores silleterías, dos niveles, tenemos además wifi, tenemos sistema de vigilancia interna, tenemos un espacio para los niños para que puedan jugar también mientras esperan y poder darle una mejor experiencia a todos los usuarios. Tenemos una novedad también, que son los apoyos isquiáticos, es una novedad en la terminal de transportes, además, digamos que hemos querido como implementarlos para ver cómo les resultan a los usuarios. Son unos soportes que le permiten al usuario descansar, pero sin tener que de pronto ocupar mucho espacio y poder tener una mejor experiencia dentro de la sala. El alcalde de Villa Vicencio también destacó esta nueva sala y señaló que la terminal de transportes de esta ciudad viene mejorando considerablemente, ofreciendo mejores garantías para sus usuarios. Eso significa que ofrecemos unas mejores condiciones para los usuarios, no es solamente combatir el transporte ilegal a los paraderos, satélites ilegales a través de los operativos, sino todos los días ofrecer unas mejores condiciones para que los ciudadanos vengan a la terminal de transporte. Un millón, doscientas mil personas pasan por la terminal en un año y esperamos que todas ellas, unas puedan utilizar la zona rosa o el área que acabamos de inaugurar para las mujeres también y ahora esta sala VIP para todos los pasajeros que puedan transitar desde Villa Vicencio hacia Villa Vicencio y tengamos la oportunidad de cambiar el servicio en esta misma terminal. Esta es la segunda sala que ofrece este puerto terrestre, donde esta entidad invirtió un capital aproximado de 399 millones de pesos y su demora en la construcción fue de siete meses. Por otro lado, el gerente agregó que la intención es entregarle a los villavicenses una nueva terminal de transportes el próximo año.